Siete, aquí estoy yo, aquí estoy. Siete, papito. Siete, papito lindo. Siete, mi amor. Está llorando el niño, sigue llorando, está vivo. Siete, papito. Siete, papito. Siete, estoy chiquito. Diosito mío, acompáñame a mi bebé. Acompáñalo que está vivo. Acompáñalo Diosito mío. Pues de ellos se cometió esa negligencia médica y pues puede ser el caso de que mi pequeño ahorita esté muerto. Estamos aquí velando y pues que caiga todo el peso de la ley que debe de caer sobre ellos para no cometer, que no sigan cometiendo estos, estos actos. Yo quiero justicia porque ahora sí que mi bebé no tenía nada de culpa, la verdad. era un inocente. La verdad, este, pues que paguen, más que nada, lo que hicieron. No. 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 Gracias por ver el video.